...un cuento del patito feo. Eras una vez en un lugar no tan lejano, y en un tiempo no tan lejano, un chico que sus padres le llamaron Margarita. A este chico no le gustan las mismas cosas que a mi niño de su edad. En vez de gustar el azul, le gustaba el rosa, y en vez de gustar el fútbol, le gustaba el lab. ¿A vosotros qué os parece esto? ¿Parece bien o mal? Mal. ¿Por qué? Bien. 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 Pues a mí no me parece bien. ¿Por qué te gusta el rosa si eres chico? Bueno, dejando el tema de los colores, porque los colores no tienen por qué ser de chico o de chica, son de todo el mundo. Bueno, vamos a empezar ya con esto. Hola, yo soy Margarita, y os voy a contar mi historia. Bueno, cuando yo tenía 11 años de edad, en la clase me trataban como el rarito al que dejaban apartado, porque yo decía cómo era. Al cabo del tiempo, empecé a decir cómo era, y descubrí que había más chicos y chicas como yo, que a chicas les gustaban el azul, que les gustaba jugar al fútbol. Entonces, yo empecé a mostrar cómo era, sin importarme lo que me dijeran los demás. Pues a mí me parece bien lo que hiciste. Después de todo haciendo eso, ¿cabriste más amigos con tu primo bus? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Porque es mejor tener pocos amigos, pero de verdad, que muchos que son buenos. ¿Tú no pudiste hacerte pasar por la persona? Pues me hacía gracioso, jugaba al fútbol, aunque era muy bueno y nunca tocaba la pelota ni marquen el buen gol. Y ahora, puedo bailar cuando quiero, puedo bailar con camisetas rosas, y estoy más contento conmigo mismo. ¿A alguien le pasa eso también? No. ¿Estás todo contento con eso también? La moraleja del cuento es que todo el mundo se acepta como es. Venga, aplaudí. Necesitamos a tres voluntarios, dositos. Los que estén mejor sentados. No, no, no. Los que estén mejor sentados. A ver. Sanamos tres ositos. Y a un cazador. Osito, osita. Sí, da igual. Y a un cazador. Bueno, pues... A ver. Bueno, vamos a quedar todos. A ver, Kiaras, Leo, María... Y ella que sabía que tenía la delencio. Olivia, Kiara, Leo y... ¿Lo va a ser yo, Terico? Sí. Venga, Terico. Venga, Terico. Tendrá un cazador. Venga, Tendrá un cazador. No, no, no. Tendrá un cazador. Tendrá un cazador. Sí. Sí. ¿A alguien? El osito iba corriendo por el museo y se encuentra en una casa muy moderna y decide pasar para salvarse. Al entrar, le parece todo admirado y se acerca a la mesa y ve tres teléfonos y dice... Uy, ¿esto qué es? ¿Vosotros sabéis para qué sirven? Sí, sí, yo sí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para allá. El primero es muy grande. El segundo es peñado y lo vuelve a tirar. Coge el pequeño, es perfecto, pero como no sabemos que es claro, lo tiramos. Va al salón a buscar comida y se encuentra tres pizzas. Huele muy bien, pero ¿qué es esto? Dice el oso. No sabe lo que es, pero se acerca porque huele muy bien. Prueba un trozo y como le gustó, se ponía las tres pizzas. La grande, la pequeña y la pequeña. Toma una pizza. Toma otra pizza. Y probó a dormir dentro de la otra habitación. Se encontró con tres pagas. Y probó a dormir dentro de la otra habitación. Dorela demasiado pequeña. Probó en la mediana, pero esa también sigue siendo pequeña. Y la grande, se veía muy pequeña también. ¿Vosotros qué haríais para poder dormir? Si fuerais el oso. Te digo, Dios sabe. ¿Qué haríais? Un almohado. Un almohado. Un almohado. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Dito. A ver. ¿Quién? ¿Nico? ¿Qué? Nada, Sancho. ¿Qué vas a decir? ¿Qué? 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 Entonces ve que el oso no paventó en la cama y con todas las estrellas se volvió. Justo cuando se durmió el oso, llegaron los dueños de la casa. Que tenían el pelo rizado y el rubio. Vieron que la puerta estaba rota y se asustaron. Porque está la puerta rota, porque hayan sido los osos del bosque. ¿Por qué hayan sido los ositos? Entren en la casa para ver qué ha pasado. Y encuentran los móviles rotos. Las piedras habían desaparecido. Y en la cama estaba durmiendo un oso. Salieron corriendo de la casa. Entonces, el oso se despertó. E intentó explicarles lo que había pasado. Y lo siguió. Se encontraron con la familia del oso. Y se dijeron cuenta de que solo querían estar juntos. Un día, mientras que ella limpiaba, llegó un comunicado del mensajero real. Que todas las damas del pueblo asistan esta noche al castillo para celebrar la fiesta del príncipe. Mamá, qué guay. Vamos a elegir el vestido, ¿no? Claro, tienes que estar preciosa. Qué vestido. Tú no puedes ir. Te tienes que quedar aquí haciendo las tareas de casa. Entonces, esa misma noche de la fiesta, apareció una damadrina fuera, en frente de su miembro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No puedo ir a la fiesta del príncipe. No te preocupes. Voy a hacer un hechizo para que te pongas un beso precioso y puedas ir a la fiesta. Pero ten cuidado porque a las dos de los hechizos se servirán. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vamos a elegir la fiesta del r weave on wrapped. ¿Qué te pasa? Entonces, esa noche, de vez en que el príncipe estaba buscando a su princesa, encontró a Cenicienta. Hola, bella dama. Estuvieron bailando durante horas y horas, pero entonces se dio cuenta de que estaba a punto de llegar a las dos. Son las dos, que me tengo que ir. ¡No te vayas! Salió corriendo rápido del castillo y se le cayó un zapato. Tengo que buscarle bien ese zapato. Caballeros, pasaremos casa por casa a buscarle bien ese zapato. El príncipe sabía de quién era este zapato, pero no sabía su nombre ni su dirección. Entonces, fue por casa, en casa, embocada. ¿Quién quiere llevar este zapato? ¿Sabe si es suyo? ¡Gracias! 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 ¿Qué gusta? ¿Qué gusta? ¡Gracias! ¿Qué gusta? Oh, perfecto, le encaja. Quiero ir a casa por la misma. Gracias. Bueno, vamos a hacer el encuentro de Capocita Roja, pero con un fin, con una historia tan diferente. Bueno, era hace una vez una niña llamada Capocita Roja, que vivía muy feliz con su madre. Hasta que un día fue a llevarle unos bombones a su abuelo, que había hecho el famoso chocolatero Willy Wonka. Una vez que emprendió este viaje, se encontró... Una vez que emprendió este viaje, se encontró... ...que le entró ganas de estar rompiendo a todos el cieloito. Eh... El cieloito. ¡Je, je, je! Dijo... Dijo la mamá. Dijo una voz, que es el día de una voz. ¿Quién era? La malvada hermana de Capocita Roja, que sirve la cara a caballo. Ha caído en mi trampa, porque con esa flor encantada no podré hacer nada en un día entero. Nada que no sea oler las flores sin que su cuerpo se niegue. Y ahora podré cumplir mi venganza contra la abuelita por haberme llevado a ese internador. ¡Ja, ja, 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 ja! Una vez que ya salió un barbábulo, o sea, un lobo, cayó el plan de un cielo. Y para que no pudiera irnos a la mano, fue a llamar a algunos animales. Desde un conejo a un sol. También llegó a llamar a todos para que le ayude. Vale, bien. Dijo el lobo. Bueno, ahora que estamos todos, ya podemos llamar lo que podríamos hacer. ¡No vamos a hacer nada! Ahora todos van a sufrir lo... El mismo destino que había sufrido la abuelita. ¿Pero por qué haces eso? Fácil, la chica a la que tratáis de desfiliculizar fue mi única amiga en todos los años, los que estuve en el colegio, mi único apoyo moral. Minutos después, llegó Silvia la cargada a esta cena. ¡Pero bueno, cazador, ¿qué haces aquí, compañero? Estos mariposones intentaban tenderte una trampa. Pero mientras, sin que ninguno se diera cuenta, la policía estaba mirando este caso fuera de la casa. Hasta que fueron avisados por Willy Wonka. ¡Cuántos días! ¡Cuántos días! ¡Qué pasa! Están en las redes pretendidas. Y mientras que la policía va a detenirnos, nosotros ya no vamos a despidirlos. Y bueno, pues un día volviendo de dar un paseo, él dormía en una rama de un gran árbol. Y ese día, pues, buscando su árbol, no estaba. Y, bueno, pues, encontró su, el día de encontrar su árbol, encontró una pradera, dos y tres cerditos que estaban haciendo su casa. Uno de pan, otro en madera y otro en abril. Se acercó él si podía quedarse con ellos, pero ellos le dijeron que no, que no era su problema, que él hubiera perdido su casa. Así que se fue al bosque a buscar un sitio donde pasar la noche. Al día siguiente, fue a verlos con un saco de bellotas. Ellos se quedaron en el saco, pero le dijeron de nuevo que no se podía quedar con ellos. Así que él se dio cuenta de que una de las casas de los cerditos estaba hecha con la madera de su árbol. Él no quería el problema, así que se fue. El día más tarde, los parados del norte avisaron de que se acercaban acá. Entonces, luego, avisaron a todos los del bosque. Cuando llegó a la pradera de los cherditos, le preguntó una vez más si se podía quedar con ellos. El de la casa de pajarles dijo que no, el de madera que tampoco, pero el de las niñas dejó pasar. Entonces, pasaron los días y llegaron los vientos fuertes, que se llevaron por delante la casa de pajar. Mira, a ver, soplá, a ver si se cae la casa de pajar. Entonces, el cerdito que vivía en la casa de pajar, pues se fue corriendo a la casa de madera. Y el de madera, pues, le dejó pasar. Vinieron vientos todavía más fuertes y llegó el huracán. Entonces, pues, la casa de madera se cayó. Entonces, los dos cerditos que estaban aquí, fueron corriendo a la casa de ladrillo para ver si les dejaban pasar. Y entonces, el cerdito que vivía allí, con el lobo, le dejó pasar y, pues, claro, allí estaba el lobo, ¿no? Entonces, cuando pasaron tiempo con él, pues, se dieron cuenta de que era muy simpático y muy amable. Entonces, pues, vivieron juntos en la casa de ladrillo y se hicieron amigos. Gracias.